Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Retrocidad, yo soy Mendión y hoy vamos a intentar reparar otra Commodore 64, así que acompáñenme, vamos a ver qué es lo que le está pasando. Ok, veamos con qué nos encontramos. Conectamos el cable de vídeo y el cable de power Pantalla negra. Bueno, vamos a proceder a desarmar la máquina, a ver con qué nos encontramos. Uy, no me digas que tiene una de estas revisiones de placa viejísimas. Y sí, efectivamente, tenemos una de las primeras revisiones de motherboard de Commodore 64. Fíjense que los chips están casi todos soldados a la madre y no en zócalos. El único que podemos ver en un zócalo es el pla. Vamos a tratar de confirmar que el pla esté funcionando correctamente colocándolo en otra Commodore 64 que esté funcionando. Y en este caso no podremos sacar el seed para ver si es el causante de la pantalla negra que tenemos. Luego de confirmar que el pla está sano y funcionando, vamos a intentar diagnosticar la computadora usando este D-Test Cartridge. Este cartucho intenta hacer una serie de test y diagnósticos para comprobar las distintas partes de la Commodore 64. Conectamos todo nuevamente, colocamos el cartucho, prendemos la computadora y... Bien, tenemos algo nuevo en pantalla, un flash blanco. Si le echamos un vistazo a la documentación del D-Test Cartridge, nos encontramos que dice que si se detecta un error en alguna de las rams, una serie de parpadeos blancos se mostrará en pantalla con una pausa intermedia. Y que la cantidad de flashes que se muestran en pantalla corresponden con la RAM que no está funcionando correctamente. En este caso en particular, nos dice que un flash corresponde a la RAM U12. También siempre es bueno hacer un chequeo de las rams tocándolas para comprobar si se ponen muy calientes en poco tiempo. Las rams que queman al tacto son un indicio de que pueden estar en corto y causar una pantalla negra. U12 está bastante caliente. Sigamos viendo las demás. Muy tibia, tirando fría. ¡Au! 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 ¡Esta está que pela! ¡Au! ¡U11 está muy caliente! ¡Esta está normal! ¡Normal! 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 Calientita, pero normal! ¡Normal! ¡Normal! Definitivamente las más calientes son U11 y U12. U12 está indicada como una de las culpables según un flash blanco. Pero definitivamente U11 está... ¡Au! Está muy caliente U11. Así que yo diría que es una sospechosa esa. Procedemos a sacar la madre de la carcasa para comenzar con el reemplazo de rams. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? Claramente en el pasado a esta madre ya le reemplazaron rams. Y todos estos cables que podemos ver soldados acá los tuvieron que poner para reemplazar pistas y pads que fueron de soldados en el momento que hicieron el reemplazo de las rams anteriormente. Este trabajo tiene pinta de que va a ser terrible dolor de cabeza. Mejor agarremos un multímetro y hagamos un test de continuidad para ver que todas las conexiones estén bien. Ok, bien. Después de perder casi media hora tratando de comprobar si todo este reloj que está acá en esta zona está todavía con continuidad y con las conexiones que corresponde, al final pude comprobar que sí, que en verdad está haciendo lo que tiene que hacer. Así que no voy a tocar nada de esto, por lo que parece está haciendo su trabajo. Así que lo que vamos a hacer es empezar con la RAM a la que apuntaba el D-Test Cartridge. Entonces vamos a empezar con esta RAM U12 y si eso no mejora el síntoma que muestra la máquina vamos a reemplazar U11 que es la que ya vimos anteriormente que prácticamente me quemaba el dedo cuando lo apoyaba. Así que vamos a cambiar primero a U12 y después si no mejora U11 y de ahí podemos seguir viendo que es lo que podemos hacer. Con la ayuda de un desoldador y de malla desoldante procedemos a remover la RAM U12. Bien, finalmente pude sacar la RAM, la verdad que me costó bastante, tuve que aplicar bastante brazo de palanca y no fue muy limpio como la tuve que sacar, pero bueno, finalmente la pude sacar. Así que ya comprobé todo con continuidad con el tester y están todas las pistas sanas. Así que ahora vamos a pasar a colocarle un zócalo, ¿sí? Un zócalo y la RAM arriba. Luego de presentar el zócalo en la placa procedemos a soldarlo. Ok, una vez soldado el zócalo vamos a comprobar continuidad en todos los puntos del zócalo, ¿sí? Teniendo el tester en continuidad, ¿sí? Cuando se conectan hace un pitido el tester, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es comprobar punto por punto a ver si está bien soldado el zócalo y está haciendo las conexiones que corresponde. Para empezar, este punto aquí no se conecta a nada, o sea que esto no va a hacer continuidad con nada. Por más que compruebe con cualquier otra cosa no va a hacer continuidad con nada, así que lo salteamos directamente. Este pin hace una conexión interna entre la RAM en sí y tiene una pista que va desde este pin a este pin, ¿sí? Entonces si yo pongo acá y acá, tengo continuidad. Perfecto. La pista está sana, tengo continuidad. Seguimos. Después hay varios pines que se unen entre RAMs con el mismo pin. Por ejemplo, empezamos con este y tiene que tener continuidad con el mismo de la RAM de al lado. Perfecto. Y con el mismo de la RAM de al lado y con el mismo de la RAM de al lado y así con el resto de las RAMs. Siguiendo, este también. Tiene continuidad con la RAM de al lado. Perfecto. Seguimos. Este igual. Perfecto. Este también. Este también. Y este también. Perfecto. Genial. Continuando con los de acá, es igual también. Este tiene que continuar con este. Perfecto. Este tiene que continuar con este. Perfecto. Este es el tercero de la derecha que tiene que continuar con el de la izquierda, ya lo hicimos. Perfecto. Y acá también es igual. Continuamos con este, con el mismo de la RAM de al lado. Igual. Perfecto. O sea que todos los puntos de este zócalo hacen conexión con los puntos correspondientes de la RAM de al lado o de la RAM en sí mismo. Así que, ese zócalo está bien soldado y comprobamos que los puntos de soldadura están correctos. Así que, lo que nos queda es, sencillamente, tomar una RAM de reemplazo, sí. Tomar una RAM de reemplazo. Y lo que vamos a hacer es, directamente, instalarla en el zócalo. La presentamos así, nos aseguramos que todos los pines estén dentro de cada zócalo y presionamos. Perfecto. Y ahí, ya la RAM quedó colocada en el sentido correspondiente, sí. Con el notch, con esta pequeña marquita hacia arriba, como el resto de las RAMs. Y ahí, en teoría, esta RAM ya estaría lista para ser probada. Así que, vamos a ver qué resultó de todo esto, si tenemos que seguir trabajando o si con esto queda solucionado el problema. Volvemos a conectar todo. Encendemos la máquina ahí. Y seguimos igual. Ok, vamos a cambiar U11 directamente, que era la RAM que calentaba. Con un zócalo y una RAM nueva ya puestas en U11, volvemos a intentar. Encendemos la máquina. Y... Ay, por Dios, qué dolor de cabeza que está resultando esto. Y ahora, ¿qué hacemos? Volvamos a consultar el manual del D-Test Cartridge. Allí podemos encontrar que nos dice que algunas fallas de RAM pueden causar que el D-Test Cartridge muestre resultados incorrectos. Y que la mayoría de estos resultados muestran en pantalla un solo flash. Lo cual indica que el bit de datos 7 está defectuoso. Sigue diciendo que si esa RAM ya fue reemplazada, que en este caso es U12, y el resultado sigue siendo el mismo, normalmente la falla se encuentra en las RAMs que corresponden a los data bits 0 o 1. Y como podemos ver, esos corresponden a las RAMs U9 y U21. Así que continuemos reemplazando RAMs. Comencemos con U9. Aquí ya tenemos U9 reemplazada. Y si recuerdan, U9 era la que tenía todos esos cables soldados en la parte de atrás de la placa. Así que, además de reemplazar la RAM, tuve que rehacer todo ese trabajo de cablerío nuevamente. Les tengo que pedir disculpas, porque realmente no sé qué fue lo que pasó con el video en donde mostraba el resultado después de haber cambiado U9. Pero para que puedan entender qué pasó, tomé partes ya grabadas y lo edité. El resultado después de haber cambiado la RAM U9, es que ahora en pantalla se muestran 4 flashes en vez de uno solo. Lo cual significa un paso en la dirección correcta. Volviendo a ver la documentación del Detest Cartridge, vemos que 4 flashes en pantalla corresponden a la RAM U23. Así que ahora nos toca reemplazar dicha RAM. Y aquí estamos con U23 ya reemplazada. Así que, vamos a probar nuevamente a ver qué resultó ahora. Conectamos todo nuevamente. Y... ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Al fin! Por fin esta máquina botea correctamente. Ahora que ya puede correr todos los diagnósticos del Detest Cartridge, aprovechamos a dejarla funcionando para comprobar que todos los componentes funcionan correctamente. Perfecto, pasó todos los test sin errores. Ahora sí, es hora de volver a armar la máquina. Ya con la máquina totalmente armada, la volvemos a conectar y la encendemos. Qué lindo es volver a ver esta pantalla azul y celeste otra vez, ¿no? Finalmente, probemos a correr un juego a ver qué sucede. Y bueno, finalmente aquí estamos con la acomodora y esta reparada. La verdad es que me costó bastante, bastante. Tardé como cuatro horas en reemplazar todas esas RAMs, entre que la diagnostiqué, soldé todo lo que tenía que soldar. Bastante dolor de cabeza, la verdad. Como verán, estéticamente no está muy bonita, que digamos, le falta una buena limpieza y además, bueno, este teclado está totalmente amarillento. Así que voy a dejar lo que es el retrobriting de este teclado para otra oportunidad. Y eso va siendo todo por este video de Retrocidad. Así que, si les gustó, por favor suscríbanse y también dejemos un like. Y como siempre, les voy a dejar aquí abajo el link a nuestro Facebook y a nuestro Instagram. Nos estamos viendo en un próximo video de Retrocidad. ¡Nos vemos!